Hola, amigos de la Cámara de Comercio del Cauca, bienvenidos a este espacio que se llama Hablemos de. Y hoy vamos a hablar de turismo. Me acompaña Maríen Grueso, del municipio de Guapi. Y Maríen nos va a contar cuál es esa experiencia, Maríen, como empresaria formalizada después de un largo proceso. Maríen, les cuento. Les cuento a todos en la Cámara de Comercio. Mi proceso de turismo empezó con las exigencias de la Cámara de Comercio por la formalización de los empresarios en el municipio. Entonces yo siempre había manejado como eventos, pero como estaba por nacer esa avena, gracias al programa de la Cámara de Comercio pudimos hacer eso, formalizarnos como empresa de turismo. Y pues gracias a Dios hoy en el municipio, ayudados, hemos fortalecido rutas con destinos claros y hemos fortalecido todo nuestro trabajo de turismo en Guapi. Ustedes hacen parte o hicieron parte de un proceso también con territorios de oportunidad, que se conjuntan. Sí, señora. Nosotros con territorios de oportunidades, a través de la Cámara de Comercio, territorios de oportunidades y el municipio de Guapi logramos formalizarnos como empresarios, pues ya somos agencia de viajes dedicada al turismo receptivo y emisivo en el municipio de Guapi. Contémosle a todo el mundo qué es esas maravillas que tiene Guapi y que todos debemos conocer. Bueno, Guapi tiene grandes cosas para conocer. Nosotros somos ricos en turismo étnico, danzas, gastronomía, un turismo interactivo de playa, de brisa. Tenemos la isla Gurgona cerca, que está a una hora y también estamos fortaleciendo ese destino. Bueno, ¿qué te parecería llegar a Guapi y saber dónde aprendió a tocar marimba Hugo Candelario? Nuestro máximo exponente. Genial. Una experiencia buenísima. Entrar a la cocina de las matronas, que la cocina de Guapi, gracias a Dios, está posicionando entre las mejores. Entonces, estar en esa actividad de cocinar, que te enseñe a cocinar, que ellas te cuenten todo el secreto de las hierbas de azotea, de las actividades de manglar, ir a una al manglar, a mezclar de allá, a sacar la piangua. Son actividades magníficas en Guapi. ¿Y qué tiene que hacer una persona que ahora nos está viendo y dice, yo quiero, ¿cómo has? Bueno, gracias a Dios, dentro de este fortalecimiento nacimos varias agencias de turismo. Bueno, está Guapi Tours, Gorgonilla Tours, está Conoce Guapi, que entre las principales que estamos en este trabajo, de fortalecer a Guapi para ir. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya nos conoces con nuestro nombre y termina en la cuinilla ya de Instagram. Marín, esta experiencia y esto que estás haciendo directamente con las comunidades, ¿tú crees que el turismo es una forma de construir paz y de darle un giro a nuestro país? Completamente convencida de que la legalidad es a lo que debemos apostar. Nuestras comunidades tienen muchísimo para trabajar esto y si nos dedicamos a trabajar esto, la gente no va a tener otra actividad alterna para eso. No le vamos a dar riesgo a la guerra. Muy bien, vamos a finalizar este espacio. Hablemos de Con Marín y tu mensaje. Invitación a que la gente vaya a Guapi. Todos están genialmente invitados a nuestro municipio, un municipio ubicado a una hora desde la ciudad de Cali y a tres horas desde Buenaventura. Contamos con rutas, recorridos, actividades, hoteles. Estamos listos para recibir nuestros turistas.